Muy bien, muy buenas tardes, tengan mis estimadas y estimados en Cristo, nosotros estamos con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendecida tarde. Que presenta para todos ustedes César Berbesi Durán, 11330 y 21456, productor independiente, controles y musicalización, Abraham Peregrina con el 4303, me acompañan la Soraya. Soraya Nasulayol Artebaez y su servidora Eva Cuberos, Dios les bendiga, hoy estamos de fiesta, hoy estamos muy felices y contentos, bueno, porque seguimos celebrando estos 14 años de Radio Natividad. Le damos gracias hoy al Sagrado Corazón de Jesús por esta gran emisora. Gracias Padre, gracias porque has colocado el corazón humilde, sencillo, esta gran obra y ellos la han puesto a disposición de todo el pueblo de Dios. Gracias por todos ellos, gracias por el señor Vladimir, la señora Iria, gracias por todos los bienhechores que han estado, que han participado, que han servido aquí para que esta emisora siga adelante, porque esta emisora es la voz de Dios, pero ustedes son parte de él. Dios les bendiga a todos, gracias una vez más. Sí, me uno a la felicitación de mi querida hermana Soraya Eva. Fue un momento, han sido momentos muy especiales dentro de la radio. Gracias a ustedes también nuevamente por estar ahí, por estar conectados con nosotros espiritualmente a través de la emisora, agradeciendo a todo el equipo de Radio Natividad, felicitándolos porque estamos de fiesta. Esos son los dones que el Señor, el Espíritu Santo nos da. Muchísimas gracias por acogerme en sus hogares, gracias por estar ahí con nosotros y por hacer el rezo del Santo Rosario y estar en nuestro programa con los ojos de María. Amén. Amén. Sabemos que somos muchísimas las personas, los hermanos, hermanas, que se encuentran en cualquier situación, en sus casas, hospitales y clínicas, tal vez se encuentran enfermitos y escuchan siempre y están conectados con Radio Natividad. Nosotros simplemente somos unos humildes servidores, humildes servidores de esta magnífica emisora que ayuda a muchísimos corazones que tal vez estén combatidos por la aflicción, por problemas de índole personal, cualquier tipo de enfermedad que tengan. Y usted se conecta con Radio Natividad, hay muchísimas personas que incluso dejan el dial, como esos testimonios que escuchábamos, que dejan Radio Natividad prendida cuando salen a hacer sus diligencias. Y claro, ¿cómo no va a proteger su casa si es el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso el que está hablando y hablándonos a cada uno de nosotros? Por eso, en esta celebración de estos 14 años, damos gracias a Dios Padre Santo por tantos y tantos servidores que han pasado por acá por Radio Natividad y por ustedes, ustedes, ¿sí?, quienes están en casita, ustedes son los protagonistas, ustedes son los importantes. Si en ustedes no llegamos, no escuchan, si ustedes no escuchan Radio Natividad, pues, valga, como se dice, nuestra palabra no se la lleva el viento, sino ustedes son, en verdad, son los protagonistas. Y gracias por el apoyo, gracias por sintonizar en la zona norte, 95.7 FM y en la zona metropolitana, 101.7 FM. Gracias porque esta es la radio de todos nosotros, los que estamos enfermos del alma y que buscamos una ayuda a través de estos mensajes, que es que se dicen a través de Radio Natividad. Amén. Preparamos en casa, preparados, nos signamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos persignamos. Por la señal de la Santa Bruta, entre los enemigos, libren un Señor Dios nuestro. Acto de contresión. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a Dios también. propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Decimos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creó en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Nos pueden llamar al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros a este Santo Rosario en vivo por Radio Natividad. Y también nos pueden mandar sus intenciones a mensajería de texto 0414-740-740-740. 0414-070-24-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740-740- el Sagrado Corazón de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está contigo también. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Queremos saludar también y que nos envíen bendiciones a las personas quienes están conectadas con nosotros a través de www.radionatividatv.com. Punto con. Primer misterio. Iniciamos este santo rosario a través del primer misterio doloroso. Jesús llega a Gesemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Llegó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza. Les dijo entonces, siento una tristeza de muerte. Fue un poco más lejos e hizo esta oración. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Es la oración de Jesús en el huerto. Palabra del Señor. En casa respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. La cita la tomamos de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 41. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampararnos, oh Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En casa, repito también, por favor, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. En casa, también. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Segundo misterio de dolor. La flagelación de Jesús atado a una columna. Pilato mandó azotar a Jesús y lo presentó al pueblo. Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarle cuál de los dos quiere que les dejen libertad, ellos contestaron a Barrabás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en San Mateo 27, del 20 al 25. 02763431662. Para ver si comparten y interactúan con nosotros en este segundo misterio doloroso. Y su mensaje, su intención al 0424-0424-704-1430. Su intención por mensajería de texto. Mientras tanto, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. San José Castro, esposo, ruega por nosotros. Amén. Ave, 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 ave María, ave, 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 ¿Han llegado mensajes? ¿No? Bien, bueno, por todas esas intenciones que están ahí en el corazón de aquellos que están allí en el silencio. Oramos por todas esas intenciones, oramos por la salud de Anita Rodríguez. Sí, saludos, profesora. Bendiciones. Profesora Anita, Dios le bendiga. Oramos por su salud para que pronto, pronto esté con nosotros también y nos pueda acompañar. Dios le bendiga. Por esas personitas que están en sus casas, hospitales o clínicas, producto de cualquier enfermedad o accidente, y están conectadas con nosotros en este santo rosario a través de Radio Natividad. Tercer misterio doloroso. La corona de espinas. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron sus vestidos y le pusieron un manto de burlas. Después, le colocaron en la cabeza una corona de espinas y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él. Palabra del Señor en casa. Respondan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica San Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 31. Tenemos un mensaje que nos llegó. Feliz y bendecido día del Sagrado Corazón de Jesús. Quisiera orar por mi hijo Miguel López, para que Dios me le ayude día a día y le aparte de todo vicio. Amén. Amén. Oramos por todos los jóvenes que están cayendo en el vicio, Señor Jesús. Tómale, tócale su corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en ruega por nosotros, pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en ruega por nosotros, pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y la muerte, para nosotros, por siempre, Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Se pueden unir con nosotros llamándonos al 0276-343-1662. Vamos en la cuarta decena de la contemplación de los misterios de hoy dolorosos. La cruz a cuestas y el calvario. Era el día de la preparación de la Pascua. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Contestaron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la tomamos de Juan, capítulo 19, versículos del 12 al 17. Tenemos un mensajito. Buenas tardes desde Pueblo Nuevo. Todo el día tengo la emisora, me siento bien acompañada noche y día. Y cuando no tenemos luz con los audífonos, me encanta la melodía, la espiga dorada. Mi intensidad por todos los enfermos, mis intenciones por todos los enfermos, por nuestras adversidades, por la conversión de mi hijo. Importante que en el mensaje coloque el nombre y de donde nos sintoniza. Gracias. Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Pido oración por el tratamiento que me estoy realizando. Es María Guerrero de Santa Teresa. Gracias, María. Dios le bendiga y una bendición especial al sector de Santa Teresa. Para encomendar la sanación de bebé, once meses, ángel Luciano Mora, Pernia, quien se encuentra hospitalizado en UCI. Amén. Amén. Bendecimos a este bebé. Que el sagrado corazón de Jesús pase su mano sanadora sobre él. Sobre todos los niños enfermos, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, para nosotros, Gran Señor. Ave María, purísima. Sin pecado original, concebida. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo, Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María. Madre de Dios, Madre nuestra. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María. Y la salvación de la alma mía. Amén. San José, ruega por nosotros. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, 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 ave María. Mesa querida Evita, porfa. Mesa querida Evita, porfa. Por Eli y por su hijo Raúl Álvarez. Oramos por cada una de esas intenciones de esas personas que están oyendo este rosario, que están con nosotros allí en el silencio, por esas intenciones que están ahí en el corazón de Jesús, Él ya las tiene ahí en el sagrado corazón, en su sagrado corazón. Dios les bendiga y oramos por todas aquellas personas que nos piden oración día a día, por todos ellos, por la conversión de nuestra familia, por la conversión de cada uno de los oyentes de Radio Natividad. Amén. Amén. Quinto misterio doloroso. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las tres Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos decían, está llamando a Elías. Y luego uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndole en la punta de una caña le daban de beber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Juan, capítulo 19, versículo 30. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga al Señor su santa voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparamos por siempre, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Pido oración por todos los niños enfermos, especialmente por mi nieta, para que Dios haga su milagro en ella y recuperarla de una dificultad que tiene. Amén. Amén. Dejé pa' lo gordo. Amén. Que bendiga, gracias, oramos por todos los niños enfermos. Amén. Amén. Por las intenciones de nuestro Papa Francisco Corquemario Bergoglio, por la santificación de los sacerdotes, diáconos, laicos y laicas del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo. Continúe. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. 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 Virgen por la santificación en su santísimo partos, en los mansos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, mi niña, Dios te salve, Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu diente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Virgen purísima y gratisima, después de su santísimo partos, en los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, mi niña. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu diente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Madre Santísima, esta salve por las intenciones de este Santo Rosario, de quienes están en casa conectados con nosotros a través de 95.7 o de 101.7. ¿Su nombre, mi niña, por favor? ¿Con quién tenemos el honor? Soy un niño. ¿Un niño? ¡Ay, qué lindo! Niño, niña, sí, niño. ¿Su nombre, mi niño, por favor? Moisés Luna. ¡Ay, Moisés! Luna, ¿de dónde nos llama Moisés? Desde Santa Teresa, el niño de Cristo amoroso. ¡Ay, qué lindo! ¡Dios bendiga! Bueno, ahorita al final no nos recita. Mire, Moisés, vamos a hacer una salve, se la sabe, ¿verdad? Sí, Moisés. Salve Reina y Madre. Sí. Adelante, por favor. Por todas las intenciones, por su familia y por Radio Natividad. Y eres la voz de todos los niños y niñas del mundo entero. No tan solo del Táchira, del mundo, porque Radio Natividad ya nos acerren a través de www.radionatividad.com. Adelante, mi niño Moisés, por favor. Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, ursura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a los despegados hijos de Eva. Aquí suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a tus ojos esos misericordiosos ojos. Y después de este destreo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Moisés, ¿te sabe la letanía, mi niño? Eh, sí. Sí, por favor. Adelante. Señor, Señor, ten piedad. Cristo. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo y Adentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vígenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Señor, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre Pugísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Amiable, ruega por nosotros. Madre de buen consejo, ruega por nosotros. Madre de creador, ruega por nosotros. Madre de salvador, ruega por nosotros. Virgen de Puyo Dentísima, ruega por nosotros. Virgen digna y alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen siempre de madre, ruega por nosotros. Toya de David, ruega por nosotros. Toya de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afilicidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los maitiles, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consuelo de los afilicidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despliegues las súplicas que te hacemos en esta tarde Para ello damos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Moisés y la oración del Cristo Con mucho gusto ¿Qué tiene Moisés? Por favor, antes de finalizar Diez años Adelante Moisés mi niño Estudio cuarto grado Y hoy saque excelente en un examen Tiene muchos dones Pita leal Recuerda a San Juan Nuestro San Juan Pablo II Él se complicaba Las matemáticas eran muy complicadas para él Cuando presentaba examen Le pedía al Espíritu Santo para que lo iluminaran A mí me gustan mucho las matemáticas Qué bueno Qué lindo Duró colega Qué bien, gloria a Dios Adelante mi niño, por favor Adelante Cristo amoroso que en la cruz clavado Tu pecho muestra por mi amor herido Lava en tu sangre con el eterno olvido La mancha torpe de mi ir pecado Por ser fuente de bienes me has amado Y con muerte afrentosa y herimido Por ser yo de males te he ofendido Y tus santos preceptos que habían dado Tuya el palabra es obligado a darme a los bienes Cuando yo te los pidiera Con tan gran claridad llegaste a amarme Oye Señor, mi petición postrera Pues moriste por solo perdonarme Perdóname Señor Antes que muera Amén Amén Oye Moisés Amén Moisés Moisés, permítame decirte algo ¿Conoces a San Blas? ¿Sabe quién es? Eh ¿Sí lo conoce? No, San Blas y no sé cuál es Escúchalo mi niño Nosotros los locutores, cantantes Le pedimos siempre a San Blas San Blas es un abogado Es un intercesor Y que San Blas ruegue a nuestro Señor A Dios Todopoderoso Para que siga bendiciendo Sus cuerdas vocales O su linda voz San Blas, ¿verdad? Ruega por nosotros Amén Amén ¿Puedo oyesar una oración A la Santísima Virgen María? Ajá Claro, mi niña Mi niña, claro, claro Bendita sea tu pureza Que eternamente lo sea Un tanto Dios se le crea Con tan graciosa belleza A ti celestial, princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en esta tarde Alma, vida y corazón Míganos con compasión Y no nos dejes, madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Delicciones para todos Igualmente, mi amor Dios me lo bendiga Aplauso para Moisés Un aplauso para Moisés Un gran saludo De parte de mi mamita Y bendiciones A todas las personas Que hoy en el Radio Natividad Amén, mi amor La historia católica De Tachira ¿Cómo se llama su mamita? Su mamita, por favor Sonó el nombre Su mamita, Moisés Esther Duque Esther Duque Esther Duque Gracias Mi mamita tuvo cáncer A los 41 Ah, pero ella está bien El señor Ratazana Y yo nací a los 41 Yo nací cuando mi mamita Tenía 41 Ay, qué lindo Moisés Ya el señor está Ya sanando A su mamita Claro que sí Este Eres una bendición de niño Gracias por ayudarnos A nosotros los adultos Que somos Estamos siempre En esas maricadas En esas complicaciones En esos rollos que tenemos En esas batallas espirituales Y que tu voz Como lo dije anteriormente Sea la voz de todos los niños y niñas Del mundo entero Gracias por ayudarnos a nosotros A que nuestra madre Escuche Nuestras oraciones A través de las letanías Moisés Bendiciones Gracias mi niño Gracias a ustedes Por darme la oportunidad Bendiciones para todos Bendiciones Gracias Dios te bendiga Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Ya regresamos Con su programa Con los ojos De María Pero no sin antes Buen apetito Buen provecho No sé Aparten de Radio Natividad 95.7 En la zona norte Y 101.7 Acá en la zona metropolitana Y escuchándonos En la queridísima Perla del norte Cúcuta A través de 101.7 FM Ya regresamos No se retiren Desde芋 Día Unidos 100 Cúcuta ecuح 1 2 3 2 3 5 6 10